Y en el día de hoy estamos llevando a cabo, hemos tenido la suerte de que la licenciada Alejandra Rossi y su equipo del programa de prevención, programa provincial de prevención del suicidio, hoy nos dicten dos capacitaciones. En este momento están los equipos de salud capacitándose para poder abordar no solo la prevención, sino también en algunas situaciones el protocolo a seguir. Y a las 3 de la tarde invitamos al público en general, a docentes, a padres, a personas de la comunidad, de las ONG, que nos quieran acompañar para también poder detectar el tiempo, alarmas que nos indiquen que tenemos que cuidar a algunos de nuestros miembros de la comunidad. ¿En qué contexto se genera, se gestiona y se programa esta jornada de capacitación sobre prevención del suicidio? Bueno, el objetivo de este año de la Organización Mundial de la Salud como lema para poder concientizar en la salud mental ha sido 40 segundos, 40 segundos para hablar y prevenir particularmente el tema del suicidio. Hace años que la Organización de la Salud Mental se viene concientizando sobre el incremento, no solo de los suicidios en sí, sino de los intentos de suicidio, las conductas lesivas, de las ideaciones suicidas que podemos tener en miembros de nuestra comunidad. Sí, recién escuchaba un poquito sobre esta capacitación y decían que en cuanto a la importancia del hecho del suicidio, que no es un hecho aislado, sino que afecta a varias personas, es como un hecho de agresión hacia otros también, incluso aunque sea contra uno mismo. Sí, lamentablemente las personas que tienen ideaciones suicidas, lo ven como lo dijo hace un ratito la licenciada Rossi, como una alternativa para la resolución de un problema, cuando en realidad es la resolución de ese problema, se va a llevar la vida de la persona. Y en concordancia no afecta solo a una persona, porque como somos seres en comunidad y somos seres en sociedad, la acción de una persona individual afecta a toda la comunidad, afecta a toda una escuela, afecta a todo un barrio, no solo a una familia. Tiene un fuerte impacto social. Totalmente. Bien, entonces, realiza, si querés, una extensiva invitación para todos los que quieran venir a partir de las 15 horas. Sí, los esperamos hoy a las 15 horas en el Museo de la Ciudad. El equipo de programa prevención, del programa provincial, perdón, de prevención del suicidio, nos estará preguntando más herramientas para poder cuidarnos unas a otras. Muchas gracias. Palabras de Anaí Bulacio, la licenciada Anaí Bulacio, coordinadora de políticas sociales de la Municipalidad de Jesús Marea.